Jota Music Bueno mi gente les habla Jota el Enfocado aquí Para decirles del nuevo tema mío Tu fanático que vas a ir noviembre 9 Produced by Ambition Music y KNO The Producer Mucha gente va a relacionar con ese tema Así que cuando tengan un chancecito Lo pueden bajar o activarlo por Spotify O por iTunes lo van como ustedes quieran hacer Tu fanático Jota el Enfocado Peace Tu fanático Tu fanático Tu fanático Tu fanático Tu eres mi nena Aunque no lo sepa Si yo soy tu fan El novio ni interesa Lindas son las poses En cual te toma las fotos